En MotoADV Televisión hemos preparado nuevas entrevistas con Alicia Sornosa, León Bocanegra y Miquel Silvestre. Los tres nos cuentan parte de su experiencia de vida a través de sus aventuras, sus grabaciones y, cómo no, de sus motocicletas. Todo un mundo de sensaciones de libertad de la mano de estos expertos viajeros. MotoADV, tu canal de motos y aventuras. ¿Qué ha vivido y trabajado en Tailandia? Que ha viajado sin apenas dinero por Nueva Zelanda, que ha vivido en Honduras escuchando extraños ruidos que nos puedes contar seguido que creo que son interesantes de explicar. Estuve unos meses haciendo el Dive Master de buceo, el primer nivel profesional para trabajar, de profesor de submarinismo. Hay una pequeña isla que se llama Utila, forma parte de las islas de la bahía, que le llaman, Bay Islands. Utila es una isla pirata, pirata, pirata. Todos los que viven allí son descendientes de piratas, holandeses, ingleses. Y es una mezcla muy rara porque están los raizales, que son los nativos de esas islas, que son originarios de África, son medio negros. Y luego están mezclados con los piratas de los siglos XVI, XVII y XVIII, ingleses y holandeses, básicamente, y portugueses. Imagínate la mezcla. Originariamente africanos, mezclados con sangre pirata, de muchas generaciones, la población es una locura. El ocio lo entienden como algo muy salvaje. Todo lo que es beber, la música, las partidas de cartas, todo es una salvajada. Todo acaba siempre a golpes, en navajazos, a tiros por la noche. Allí cada noche, no, cada noche no, pero cada semana era muy habitual que desapareciera alguien. Otro de los viajes que nos sorprendió es Portugal. Portugal, tu ruta del sur al norte, llena de contratiempos, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, frío. ¿Qué nos cuentas de ese viaje? ¿A quién se le ocurre irse cuando están anunciando una gota fría, que venía un temporal en la península, serio, de aquellos que colapsa todo, no? ¿A quién se le ocurre? Pues al que tiene los días esos de fiesta y no puedes cambiarlos, no? Y yo siempre salgo, siempre que tengo tiempo, salgo a viajar y lo que me encuentre en tiempo, pues bueno, luego ya me adaptaré. ¿Qué pasó? Pues que empezó el viaje bien, empezó a caer el agua, con el traje de lluvia más o menos puedes ir tirando, pero a la que volví a entrar en la península, por el norte, empezaron a cortar autovías, evidentemente todas las carreteras locales estaban cortadas. Todos los puertos de montaña, pude pasar un par de ellos con la moto enterrada por la nieve. La Guardia Civil me prohibió expresamente circular y me hizo girar a coger una autovía. Cogí esa autovía hasta que la cerraron también, la misma autovía. Me pegué cuatro o cinco tortazos por las placas de hielo. Fue muy guapo también porque todos los usuarios de la vía nos ayudamos entre todos, apartando coches para que pudieran pasar los servicios de emergencia. Fue todo un trabajo un poco en equipo, muy bonito. De los tortazos que me pegaba, la gente enseguida rápidamente venía, ya no sabía dónde levantar la moto, hasta que me dijeron que a tres kilómetros había una venta, dejé la moto aparcada allí, y caminando como una hora encontré una venta, donde estaba hasta la bandera de gente, y evidentemente me hicieron un hueco allí, con el saco de dormir. Donde caben dos, caben tres. Donde caben dos, caben dos, caben tres. Donde caben tres, caben tres. Viendo tus vídeos, nos aparece evidentemente uno de los viajes que los moteros también queremos hacer a toda costa, que es el de los Balcanes, en tu caso Barcelona hacia los Balcanes, pasando por un montón de países y llegando a los países del este o cercano al este. ¿En qué momento, qué es lo que perseguías en ese viaje y qué es lo que más te movió? Fue una aventurilla que he vivido durante tres o cuatro días en Albania. Hace muchos años tuve una pareja que me dejó un libro de la ley del Canún, escrito por Ismael Kadaré, y hablaba de la ley de Canún, de la ley del ojo por ojo y el diente por diente que sigue vigente todavía en las montañas de Albania. Te hablo de hace diez años quizá. Cuando llegó el momento de cuando hice la ruta y llegué a Balcanes, se me ocurrió investigar un poquito acerca de la ley del Canún y tirando muy poca información en internet y tirando de ella encontré la información de un padre franciscano que se llama Dionís Maca, que estuvo luchando durante 70-80 años de su vida, murió muy mayor, para intentar mediar entre las personas que todavía aplicaban en las montañas de Albania la ley del Canún. Esto lo hacía fuera del paraguas de la Iglesia. Él lo hacía a nivel humano porque él quería hacerlo. Y lo estuve buscando hasta dar con… te lo he resumido mucho porque fue muy largo el camino, pero di con un padre, con un sacerdote que lo conoció y trabajó con él. Y después de tres o cuatro días buscando por las aldeas información del padre Dionís Maca, de la ley del Canún que nadie habla, de la policía que no quiere hablar, que todo el mundo te dice que la ley que impera es la tradicional y que muy poca gente, cuatro abuelos, se lo aplican. Y no es cierto, no es cierto, porque mucha gente todavía vive cerrada en sus casas durante años con miedo a salir a las calles por las represalias. Y hay un índice de suicidios muy alto también, por este miedo precisamente. Cuando lo encontré a este sacerdote fue muy, muy grande, muy grande. Con las manos completamente vacías, han tenido que empezar de cero. La última vez en el año 1997, cuáles países tomaron parte de la guerra civil. Hecha ley ha tomado la vida de más de 20.000 personas hace mis infantes, en Italia y Grecia. Así resurge con una cara moderna y diventa. Pues seguimos con León Bocanegra y ahora nos toca un país que por cercano, cercano a Marruecos, tiene una similitud en algunos terrenos, que es Túnez. Fuiste a Túnez buscando otro Marruecos, pensabas encontrar el Túnez que encontraste, qué es lo que destacarías de ese país tan cercano y tan bonito. Túnez es un cañón porque tienes zonas realmente paradisíacas de aventura y no te la acabas. Cuanto más al sur vallas, más aventura encuentras. Es una mezcla entre Mauritania, Marruecos... Tiene unas islas, la isla de Yerba, es un sitio donde yo viviría. Hay un episodio final en Túnez que nos gustaría también que recordaras porque es bastante, bueno, digamos tragicómico. ¿Qué pasó con la Guardia Nacional? Todo lo que son fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan un poquito de forma anquilosada, están como un poco encorsetados. Luego, cuando rascas un poco en la persona, todo el mundo es igual, pero ellos se protegen detrás de ese uniforme. Y en los puestos de la Guardia Nacional, de puesto avanzado en estos tiempos que corren ahora, hay mucha psicosis. Y más en una zona donde no la recorre mucha gente y ellos están allí viviendo. Están allí viviendo que no tienen prácticamente estímulos externos por parte de nadie. Entonces, yo me acerqué a visitarlos y entraron en una psicosis muy importante conmigo. Empezaron a repisarme todas las cámaras, a abrirme las maletas, a despanzurármelo todo. Cuando yo les dije que yo venía a saludarlos, que lo tenía todo en regla y que me parecía muy buen trabajo el que hacían ellos. Ellos cuidan de que no haya mucho contrabando, de que no hayan contrabando de mercancías ilegales, de gasolina, de muchas cosas. Y yo fui a darles las gracias un poco por su... Fui realmente a chafardear, porque vas a chafardear. Porque te encanta usmear y te encanta descubrir e investigar. Básicamente es eso. Pero yo les vine a contar esto, que estoy muy agradecido por vuestro trabajo. Y para acabar, León, acabaste a lo grande. Y lo grande es un viaje a través de Europa, recorriendo la Trans-European Trail, más de 10.000 kilómetros por pistas, tocando muy poco asfalto y recorriendo la mayoría de países de la vieja Europa. Quería hacer un viaje distinto. Llevar el off-road al límite, que lo había estado descubriendo los últimos años. Y quería hacer una mezcla de muchas cosas. Quería hacer un gran viaje de mucho tiempo. Han sido casi 60 días. Quería probarme a mí al límite. Quería vivir en la naturaleza durante dos meses. Quería llegar a Cabo Norte de una forma distinta. Porque sabía que se había convertido un poco en un negocio, ¿no? En los moteles para moteros. Para entrar a ver la bola del mundo de hierro hay que pagar 30 euros. Quería darle más alicientes, ¿no? Y era todo un amalgama de sensaciones, ¿no? Todo junto, ¿no? León, Jordi, Jordi, León. Nos ha encantado tenerte aquí. Estar contigo en tu día, porque hoy es tu día. No te robamos más tiempo. Ha sido un lujazo. Es un lujo conocer gente como tú, por lo que inspiras, por lo que transmites. Yo creo que el que esté en su casa viéndolo en el canal va a percibir muy bien de lo que vas. Quién eres. Y eso es lo que nos gusta en MotoADV. Me gusta, de verdad. Estar con vosotros y con vosotros. Mucha mierda hoy, ¿eh? No te rather de,rr, es ahí Hotel George Emb demand. Okay, mosquitoes. Es que ya está subiendo por la pista. Dependid pelário. ¿Vos a ids there? ¿No puedes impulsar con su scha Rodógrafo? ¿Es que ya se the guardar? ¿Y a turno, eh? ¡Vamos allá!